Tu misericordia es tu cassette, adoremos Y como les dije, aquí en los estudios de la nueva radio cristiana, nuestro hermano Marcos Witt ¿Quién escribió ese canto, Tu misericordia? Es uno de los míos ¿Y qué te inspiró a escribir ese hino? Pues una tarde estaba yo tocando en mi casa, allá en Durango, México Y estaba simplemente en un tiempo de adoración personal Y empezó a llegar la melodía Y de repente, en ese tiempo íntimo y personal con el Señor Como que de repente le empecé a dar gracias por su misericordia y su amor Y de repente empezó a salir la canción Pues qué tremendo, Tu misericordia, qué gran verdad A ver Marcos, dínos dónde has estado recientemente Let's just take a month back, nomás un mes Nomás es todo donde has estado En el último mes, pues casi todo mi trabajo desde luego está concentrado en el país de México propiamente Pero el mes pasado viajé a Costa Rica Estuve en Costa Rica una semana Donde, gracias a Dios, pues tengo una plataforma bastante grande allí Gracias a Radio Cristiano Que no tenemos, por ejemplo, en México, ¿verdad? Y que en Costa Rica por eso me conocen Pero también el último mes he estado en Chihuahua He estado en Monterrey En la Ciudad de México Y ahí se va el asunto Pues qué bueno, nos alegra que estás con nosotros Y pues un poquito de historia ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo fue la primera vez que tomaste alguna lección de piano? A los ocho años de edad Mi mamá tenía la política en nuestra casa de que todos nosotros íbamos a estudiar un instrumento Entonces, tanto a mí como a mis dos hermanos Y también a mis dos hermanas nos pusieron a estudiar el piano Entonces yo empecé a los ocho años de edad De todos mis hermanos yo realmente soy el único que les seguí dando A menos mis hermanas, ellas ahorita sí están estudiando, una de ellas en especial Pero de mis hermanos fui el único que les seguí dando Y que me dio muchísimo gusto el tocar el piano Y cantar, ¿no? Entonces eso, pues, este, tenía yo ocho años Tengo veintisiete, ya son diecinueve años Entonces son bastantes años que ha estado tocando el piano Pues algo ¿Cuántas grabaciones tienes? Tengo cuatro, tengo dos cantados y dos instrumentales de piano Que los hemos tocado bastante aquí Gracias, gracias Mario Por, por este, por darme el privilegio de poder alcanzar a los hermanos aquí en el valle A través del Radio Cristiano Sabes que aquí en el valle se oye, pues, muy bien la señal de la Nueva Radio Cristiana Pero también la señal de KVR 1210 AM está dirigida, es direccional Hacia México Sí, güey Y cubre bastante territorio para allá Y pues, no tenemos que decirles de Marcos Huet Yo sé que ya saben de Marcos Huet Pues gracias a Dios Este himno que vamos a tocar enseguida se llama Te amo Danos un poquito de historia sobre él Este, esto es interesante porque esta canción es una de las primeras que jamás compuse de toda mi vida Yo tenía dieciséis años, algo así Y a los dieciséis años y medio fue precisamente cuando yo hice una entrega total y completa A pesar de que yo vengo de una familia cristiana Hubo unos años en que, pues, mi vida personal con el Señor no fue lo que dijéramos lo más grueso Como decimos ahí en México Pero a los dieciséis años y medio yo hice una decisión personal y definitiva de servir al Señor Y más o menos en ese tiempo fue cuando de mi corazón brotó esta canción Hace ya, este, más de diez años Y te amo, bien personal Así es, sí es lo que, si hay una canción que dice lo que realmente siento Y de lo que realmente se trata todo el asunto sería esta Es mi favorito El mío también Vamos a escuchar, Marcos Huet, te amo Por esta vez Yo quiero decir Lo que Cristo Significa para mí Pero cada vez Que yo lo intento hacer Las palabras Se me van Y entonces Se lo diré Como siempre Se lo he dicho Te amo 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 Las palabras Nunca dirán Cuánto te amo Si por solo una vez Yo podría decir lo que mi Cristo Significa para mí Pero cada vez Que yo lo intento hacer Todas las palabras En verdad entonces Se lo tendré que decir Como siempre Se lo he dicho Te amo Te amo Cristo tú sabes Con nosotros aquí en el estudio Los estudios de la Nueva Red de Cristian Nuestro hermano Marcos Witt Y sabes que Una vez estábamos Trayendo un estudio Yo personalmente Sobre la adoración Y tocamos este canto Y como que se puso grueso La onda Se sintió bastante El Espíritu Santo Y se llenó la cabina De su presencia Y oye Como que no queríamos parar Y adorar Y adorar Y la gente le pedí Que se uniera conmigo Que dejara ahí la escoba Todas las amas de casa Deje la escoba Deje las vasijas Deje todo ahí Vamos a adorar Y tocamos varios himnos De adoración Y este fue el principal Y todo Yo me imagino Que todo el mundo Estaba así Encerrado En su closet Adorándote Y hablando de adoración Y la alabanza Brevemente Dinos Dinos la diferencia De alabar Y adorar Pues así A grandes rasgos Alabanza Es este Entrar A las puertas No Este simplemente Es La entrada Es más superficial Desde luego Es el tiempo De la celebración De la alegría Del aplauso Dice el Salmo Sigue de entrar Por sus puertas Con acción de gracias Y por sus atrios Con alabanza Pero si te sigues Hacia adentro Vas a llegar al lugar Que se llama El lugar santísimo Y el lugar santísimo Es donde habitaba La misma presencia De Dios Y eso es la adoración Cuando estás cara a cara Con el Señor Momentos íntimos Momentos de comunión Es un nivel Mucho más profundo Donde tú y el Señor Pueden estar teniendo Este pues Una comunión Más íntima Más personal Y el Señor Puede desde luego Hablar Más directamente A tu vida Y quizá Cambiarte Y transformarte Y las cosas Que necesitan ser cambiadas Solamente en su presencia Van a ser transformadas Y a grandes rasgos Esa es la diferencia Alabanza Es tocar la puerta Y adoración Es entrar a su habitación Podrías darnos unos ejemplos Unos coritos de alabanza Y unos coritos de adoración Uy pues hay muchísimos Muchos ejemplos Pues simplemente Ese famosísimo coro Que dice Entraré por sus puertas Con acción de gracias Pero luego ya Te amo Este que acabamos de escuchar Sería una Adoración Una adoración Ya es de persona a persona Íntimo Exactamente Por ejemplo Tú y yo Que somos casados Y tenemos esposas ¿Verdad? Este Hay niveles de De comunión ¿No? Cuando tú y tu esposa Están en la sala Con visitas Pues es una cosa Pero cuando entran A su recámara Y cierran la puerta Es otra cosa ¿No? Y hay una comunión Más íntima Más este Más directa ¿No? Y eso podría ser También una Pues en alguna manera Alguna similaridad ¿No? De lo que es Este La diferencia entre alabanza Y lo que es adoración En este momento Este Me parece que en el Palenque ¿Verdad? En el Palenque De Matamoros Estamos Ahí hay cabo Como para 6 mil personas Y usted Hoy por la noche Está libre Es más Ahorita Están teniendo sesiones ¿Verdad? Ahorita mismo Está administrando Un compañero nuestro Que se llama Chuy Olivares Él es un pastor De Guadalajara Que tiene una congregación De como 1.200 personas En Guadalajara Y En mi opinión De todos los equipos De alabanza Que he visto En todo el país De México Es uno de los Que tiene el equipo Más desarrollados De alabanza Y adoración Tiene mucho bueno Que decir Chuy Él se nos va A Argentina Él va a administrar A la Argentina Entonces Lo tenemos poco Ya en México Ya hay que aprovecharlo Entonces Él ahorita mismo Está dando enseñanzas Y en la tarde También yo voy a estar Compartiendo A las 3 de la tarde De 3 a 6 Hay un tiempo De enseñanzas Y luego en las noches Empieza a las Como 7 y media Estamos empezando Con alabanza Adoración Celebración Y cantos nuevos Y luego yo esta noche Voy a compartir la palabra Amén Y este Un concierto De clausura Perdóname Es que estaba Ajustando aquí Moviendo los botones Moviendo los botones Si Bueno Marcos Alguna palabra De despedida Algo que quieras Mencionar al público Pues solamente Agradecerte Mario Este El increíble privilegio La verdad De que Pues de que Me honran Con tocar la música Aquí en su estación De radio Muy Muy bueno Por cierto Me gustan mucho Las instalaciones Y el profesionalismo Que veo en todos ustedes Y pues agradecerles Y también la oportunidad De permitirme Este Pues saludar A todas las personas De aquí del valle A través de De estos micrófonos Muchas gracias Mario Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video.